Tengo los dedos, si se hubiera adheridos, de tanto esperar ese barco que me lleve Por las rutas a las indias, rutas a las indias, rutas a las indias, hasta el fin Tengo los dedos, super adheridos, de tanto esperar ese barco que me lleve Por las rutas a las indias, rutas a las indias, rutas a las indias, hasta el fin Hoy parece que se está acabando mal Chicos y muchachos, nos esperan allá Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas Chicos y muchachos, nos esperan allá Pero nadie nos quiere llevar Tengo los dedos, super adheridos, de tanto esperar ese auto que me lleve Por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas, hasta el fin Tengo los dedos, super adheridos, de tanto esperar ese auto que me lleve Por las rutas a las indias, rutas a las indias, rutas a las indias, hasta el fin Chicos y muchachos, nos esperan allá Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas Chicos y muchachos, nos esperan allá Pero nadie nos quiere llevar Tengo los dedos, super adheridos Y bravo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!